¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal. Bueno, vosotros a lo mejor estáis viendo este gameplay antes, pero vengo de jugar contra un cheto, literalmente. Pues me ha sacado, se me ha craseado el juego en la última roba y no me han baneado, la verdad, sorprendentemente. No me han baneado, ojo porque puedo ver una persona aquí, pero es que espérate, espérate porque estos dos también llevan mierda, ¿no? ¿Por qué hay dos reclutas aquí, tío? Joder, de verdad, no me lo puedo estar creyendo, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Que literalmente llevo jugando dos días a L6, no puede ser que me haya encontrado tres chetos, ¿eh? No me lo puedo creer, ¿eh? Yo te lo juro, no. Vale. Y tú no llevas nada, ¿verdad? Vale, ok, no llevas nada. Simplemente sois personas de bien. Ok. Vale. A ver si viene. ¿Vendrá por aquí? Ojo. Joder, creo que sí, ¿eh? ¿No me va a piquear? Ojo, qué pena, tío. ¿Me va a piquear el pavo? Yo me he pensado que sí, ¿eh? Bueno, ¿tú puedes abrir, colega? Si puedes abrir me das la vida, la verdad. Porque hacemos aquí un destrozo bastante grande, lo que pasa es que te vas a tirar media hora, así que paso. Me voy a ir para la ventana. A ver, bueno, si me abre por aquí te puedo ver. No, ¿verdad? No me vas a abrir. Bueno, pues vamos a abrir la esta. Esto está abierto, ¿ok? Vamos a meter un poco de presión aquí con la esta. Vale, ha muerto esto. Tenemos uno en garaje. Vale. Vamos a tener un tío en garaje, ¿eh? Vale. Chill, 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 chill. Ok. Tengo uno pegado. Me la pegó, la verdad. Me la pegó bien. Me la pegó bien, no lo vi, sinceramente. A ver, sí lo vi, pero lo vi muy poco tiempo. Tipo, me salió disparando el pavo y no me ha dado tiempo a matarlo. No me ha dado tiempo a hacer el flick, ¿entendéis? Me salió haciendo prefer y me mató, la verdad. Iba a matarlo, iba a matarlo, iba a entrar al punto y me iba a cargar al otro que estaba en construcción, ¿no? Pero bueno, mala suerte, amigo. Eso es lo que hay. Bueno, van con recluta porque quieren ellos ir con... Bueno, van con recluta porque no tienen otro personaje, por supuesto, que pillarse, ¿no? Pero bueno, parece ser que tenemos a dos main recluta en un ranked. Bueno, esto para la gente que no lo sepa, el otro día creo que lo comenté. Bueno, esa partida no sé si la habéis tenido en el canal, pero básicamente, bueno, si eres recluta, si usas recluta, a día de hoy en un ranked, en ranked y en todo esto, ya siendo nivel alto y demás, es porque no tienes otro personaje en lo que es, bueno, en este caso en el equipo en el que estés, en ataque o en defensa, si no te desatacantes, directamente el juego te pondrá recluta. En el momento que te compres un atacante, ya siempre, pues, jugarás con ese atacante si no te lo quitan, claro. Y no podrás utilizar recluta, eso te lo, por supuesto, ¿no? Yo, tío, a ver, bueno, no sé, la verdad. Yo dejaría recluta siempre, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo dejaría ahí disponible por si, yo que sé, quieres trolear en ranked, tío. Y ya está, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí sí que es cierto que me molaría un cambio de recluta, tío. A mí me molaría que en defensa pusiese o en ataque pusiese un diferente recluta al que tenemos, ¿sabes? Y que en algún equipo cambiase, tío. De verdad, ¿eh? Porque si no, es que, no sé, lo veo soso. Llevamos siete años con él mismo, ¿sabes? En off-brick lo cambiaron. En off-brick lo cambiaron. Y estaba guapo, tío, como estaba, la verdad. Estaba guapo, tío. Estaba diferente, al final. Diferente modelo. A ver, van a estar abajo esta gente. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver si me puedo llevar a alguien. Vamos a tener gente arriba, ¿eh? Yo creo. Sí, vamos a tener una arriba, tío. A ver si me viene. Ojalá me venga, tío. Ojalá me venga. El pavo no me va a venir. ¿En serio, tío? Sabiendo que está por azul. Joder, qué raro, tío. ¿En serio? Allá puto pusí. Joder, ¿en serio, tío? Tres, dos, uno. Nada, tío. El tío no me viene. Bueno, es increíble esto. Vaya fantasía, hermano. Increíble, fantástico, la verdad. El tío me vendrá por aquí, que es lo peor. El tío me vendrá por aquí, tú. Vaya, vaya. Vaya mono. De feria, hermano. No hay puto mono de feria, hermano. Nada, no se mueve ninguno. Es increíble. Tío, pues nada, pues vamos a tener que entrar por azul. Por lo menos he quitado ese escudo random, la verdad. Es que no va a venir este para arriba, el puto pringado, tío. Es que no, no entiendo qué hace este, tío. Nada, es que tengo que esgotar. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. No sé por qué me han muerto, hermano. Te voy a pillar la espalda, tío. No la íbamos a hacer. Voy a quitarme a este pringado aquí, tío. ¿Qué es esta, Injur? Me he muerto por el puto este. Lo he dejado Injur, ¿verdad? Yo creo que lo he dejado Injur, tío. Yo creo que lo he dejado Injur. Puede ser que lo haya dejado Injur, ¿eh? Por favor, quitarme... Ah, no, no lo he dejado Injur. No lo he dejado Injur. Qué pena, tío. Iba a morir igualmente porque no podía... Ah, bueno, tenía flashes. Tenía flashes. Podría... Podría haber... Me la podría haber hecho, ¿eh? Si no hubiese muerto la Grifluck, me la podría haber hecho. Porque está a los dos últimos en taquillas. Bueno, mala suerte. Es lo que hay, la verdad. 2-0, ¿en serio, tío? ¿Vamos a perder esto con dos reclutas en mi equipo, tío? Que yo un mil años sin ver a un puto recluta. Bueno, el otro día vimos un recluta y era hacker. Por eso... Y de hecho, era este mismo mapa. Por eso... Hemos empezado la partida un poco tensos incluso, ¿no? Pero no, fuera bromas, tío. Es que justo vengo de jugar contra un hacker. Y lo peor es eso. Que en la última ronda... Y vamos 3-0 ganando. En la última ronda... Me ha echado de la partida. Se me ha claseado el juego y luego no me han baneado. Súper raro, tío. Y no me ha saltado la alerta ni nada. Y la partida ya habrá terminado desde hace tiempo. Y no me ha saltado nada. Así que... No sé. La verdad lo veo bastante, bastante tardillo. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver a dónde van, tío. Estamos teniendo mala suerte. Es que no... No estamos consiguiendo nada. ¿Entendéis? Vale, están en gimnasio, yo creo, ¿no? Si están arriba. Sí, yo creo que están en gimnasio. Esta gente. Claro, van ganando abajo. Van ganando arriba. Se van a ir al gimnasio. Bueno, es que no tenemos nada con qué hacer, ¿sabes? Tipo, no... Simplemente vamos a matar y ya está. A ver, tienen... Nada, encima no me enfocas esto, tío. Joder. Me voy a poner esto, pero vaya. O sea, yo no tendría que estar utilizando esto. A mí me apetece pillarme un lío, ¿no entiendes? Sobre todo por el arma, tío. Ya sabes que me gusta muchísimo. El arma me mola mucho. Y, tío. Me tengo que pillar al puto Zermes de mierda, ¿sabes? Pero eso sí. Yo voy a ir a abrir lo mío. Y todo esto que le den por saco, vaya. Que se busquen la vida, tío. Que se busquen la vida ellos, tío. Venga, toma, hostia. Bueno, nos lo están implicando, ¿eh? Nos lo están implicando bastante, bastante bien, tío. Esta gente es increíble, tío. La verdad. Dime que esto no tiene eléctrica. Que no sean tan cerros, por favor, la verdad. Uh, me gusta. Perfecto. Vale. Vamos a abrir esto. Vamos a ayudar, cuidado, con escaleras. O sea... Que si no, gente... Que no vamos a poder hacer nada, tío. Ahí tiene un castle. Vamos a ayudar, cuidado, con Alemania. A ver, esto lo tienen reforzado. Tiene esto abierto. Muy bien. Uh, esto me viene por casa. Lo voy a pusear a eso, hermano. Hermano. ¡Qué absoluta barbaridad! Acabamos de ver, amigos. ¡Qué absoluta barbaridad! Mira, ha muerto. Le ha tirado la pilla bien. Y me la iba a cargar, ¿eh? Porque venía por mí. Pero bueno, estaba el punto limpio. No, lo siguiente, tío. Vaya edifínse de mierda, Nicho, la verdad. Vaya edifínse de mierda, Nicho. Yo me iba para gimnasio, te lo digo, ¿eh? Estoy un poco hasta los cojones de este punto, la verdad. No te voy a mentir, ¿eh? Estoy un poco cansadito. Pero ¿qué nos pillamos, tío? Es que quedarme con un bandita ahí campeando, la verdad, me da bastante pereza. Yo creo que un Aruni, ¡buah! Un Aruni con la MK, yo creo que es God Tier Mantecón. De hecho, me voy a poner un amuleto verde. Un amuleto que tengo fichado ya, que lo he visto antes. Este es el puto Minium este, tío. Puto elfo. Que está guapo. Me lo he puesto ya en otras armas. Y está guapo, tío. Se ve muy Mantecón, la verdad. Así que era. Vamos a ver qué tal. Mira, mira cómo se ve, tú. Está guapo, tío. A mí me gusta. Vale. Vamos a abrir aquí. Los putos reclutas, tú. Increíble. Oye, barbaridad. Los reclutas tienen un armamento... Personalizado. Con tres armas. ¿Vale? Son tres armas principales las que puedes usar. Dos armas secundarias y... Dos tipos de utilidades. En este caso, con su habilidad también. Que es una utilidad. En este caso, creo que es C4. Y eso, la verdad. Antes tú el recluta lo podías personalizar como tú quieras. Y ahora el recluta está más... Un poco más... ¿Cómo decirlo, no? Está un poco más... Pues en este caso, capado. ¿No? Por ejemplo, en ataque tiene tres armas principales. Y en defensa, pues no sé cuántas armas tendrá, la verdad. Pero... No sé, no tengo idea. Vale, vamos a poner esto, ¿no? Vamos a poner... ¿Dónde podemos poner esto? Vamos a poner esto aquí. Vale. Tendría que haber puesto un engaje. A este tío lo van a matar. A este tío lo van a matar, tío. Estamos jodidos, ¿no? ¿Por qué está entrando, tío? Han tirado una ON6, ¿eh? O sea, a este tío lo han echado. Joder, al puto recluta, hermano. Es que vamos de mal en peor. Es que vamos de mal en peor, hermano. Buena... Buen C4 esa. A tenerlo todo con la piña. No puede ser. Vamos a traer uno aquí. No sé si se va a poder pegar. A ver, me han visto ya. Vale. Ok. Me gustaría pegarse la buena. Es eso, ¿no? Diría que lo he dejado de Injur, ¿o? No. Yo creo que no. A lo mejor, tío. Es esta en la esquina, bro. A ver si me voy a pegar. Es que no sé si he dejado a este Injur, tío. No sé si lo he dejado de Injur, ¿sabéis? No, creo que no. ¿O sí? No sé. La cosa es que lo he dejado muy tocada. Le he metido dos tiros limpios, yo creo. Y luego tengo a una Inbridge que estoy completamente seguro que le voy a meter... Eh... Que se lo voy a pegar. ¿Vale? No me piquean, tú. Del puto Inbridge no me piquean. Me tiene miedo. El sinvergüenza. Estoy jodido, tío. Tengo uno abajo. Me han busheado. No puedo hacer nada. Mi equipo no me ayuda. Gigi. La verdad. Esto va a ser 4-1, amigos. Esto va a ser 4-1. No he podido hacer nada. El de abajo me ha jodido completamente porque no me podía levantar. Porque me estaban mirando el bridge. Tenía otro dentro de servidores ya. Y demás. No podía hacer nada. No podía hacer nada. Era... Eh... Tiempo. Tiempo... El que me quedaba de vida y... No podía hacer nada. Es que lo que sé yo. Si me levantaba moría por el del bridge. Eh... Y si me quedaba quieto... El del ciber me iba a pusear. Bueno. Es lo que hay. Mala suerte, tío. Mala suerte, la verdad. Le he metido ahí dos tiros. Pero fíjate cómo lo hemos dejado. Está muy tocado, tío. Es que le hemos metido dos tiros ahí en el pecho. La verdad. Me sorprende que no lo haya dejado injured. Pero bueno. Es lo que hay. Mala suerte, tío. Esto va a ser 4-1. Repito, eh. Qué pena, tío. Con mis dos reclutas en el equipo. Joder. Vamos a perder. No me lo podría llegar a creer, tío. No me lo podría llegar a creer, tío. Me va a poner un pulse. Va. A ver si podemos rascar alguna kill o algo. Y podemos meter alguna rondita con suerte, tío. Pero nada. Mira. Es que lo ha dejado solo, tío. Es que no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Lo ha dejado solo, tío. Hostia puta, hermano. ¡Oh, Dios! Vaya sinvergüenza es lo que es, tío. Joder, macho. Bueno, mala suerte. Mala suerte, supongo. Mala suerte. Vamos a ver qué pasa. Vea, va. Vamos a poner esto aquí. ¿Vale? Estamos en la misma zona, tío. ¿Por qué hemos elegido la misma zona? Tendríamos que haber ido a pillar, hermano. Lo peor es que yo habría botada arriba. Pero bueno. Pero todavía sí que hemos perdido ya, ¿eh? Porque aquí no puedo rascar nada. Aquí tengo que esperar a que entre. Mira esto. Ya he entrado. La madre que lo parió. Joder. Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. Eh. No te acuerdo. No he levantado la rabia, tío. Vale, vamos a poner esto aquí. Perfecto. Nice. Ok. Y ya está. Así que tampoco podemos hacer mucho más. Yo me voy a ir para abajo. No voy a ni a reforzar eso. De verdad. Estoy cansado de reforzar esto, tío. Nadie refuerza eso, tío. De verdad, ¿eh? Es increíble. Me voy a quedar aquí en cuadrador. A ver si puse a alguien. Con suerte. Y no lo podemos cargar, ¿sabes? Pero... ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ser un escritas ahí! Vale. Ok. Ojo, porque tengo otro aquí detrás. No, 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 no. Me está campeando ahí, tío. Bala. Vamos a montar, vamos a montar. Estamos bien. Tío, ese no me va a entrar todavía. Se me va a entrar. Aguanto aquí no... No puedo hacer mucho ahí. O puedo tirar alguna piña. Bala. Joder, hermano. No, me cago en mi putísima madre, tú. Una carnicería, loco. Último agente aliado en pie. Ah, que no te he matado. Bueno, increíble. No, no lo he matado. Bueno, esto es una completa barbaridad. ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo. Like, su dirección, se agradece. El tío es más malo que mi abuela jugando. Pero bueno, un placer. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! En el salida nos vemos. ¡Chao, chao! No te he matado. No te he matado. No te he matado. ¡Chao, chao! CC por Antarctica Films Argentina